Soy de mi tierra, de Gran Canaria, soy canario de Tenerife. Soy del Atlántico, soy de las siete, Islas Canarias, sabe a Canarias. Soy del Atlántico, soy de las siete, Islas Canarias, sabe a Canarias. Soy de montaña, soy de volcanes, soy de los bañes, soy de las playas, Soy de los montes, soy de los riscos, canario, canaria, canaria. Soy del cielo, soy del mar, Soy del aire, soy de la patria, soy del pueblo, soy de mi gente, Gente canaria, sabe a Canarias. Soy del Atlántico, soy de las siete, Islas Canarias, sabe a Canarias. Soy del Atlántico, soy del Atlántico, soy de las siete, Islas Canarias, sabe a Canarias. Soy de la sanga, soy del envite, soy del silbo, soy del garrote, Soy de la vela, soy de la lucha, lucha a Canarias, sabe a Canarias. Soy del Atlántico, soy de las siete, Islas Canarias, sabe a Canarias. Soy del Atlántico, soy del Atlántico, soy de las siete, Islas Canarias, sabe a Canarias. Soy del Atlántico, soy del Atlántico, soy de las siete, Islas Canarias, sabe a Canarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!